Ahí está la foto del equipo, póngasela, 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 la foto del equipo. Oiga, pero qué increíble cómo se viste, ahí está la foto del equipo, así es. ¿Cuántas personas más o menos viajan, Paul? Epa, cuidado, deben ser unas 40 por lo menos. Y ¿sabe qué? Estaba viendo a través de las redes sociales también que el aeropuerto se engalanó, los pasillos se viciaron de amarillo, espectacular, ¿no? Las paredes del aeropuerto con afiches y gigantografías de los jugadores de Barcelona y despertando la envidia de las que sabemos. Algo que solo causa Barcelona definitivamente. Cuando se van, se van en flota invabura y nadie les parabola. Entonces andan trompudas, ¡vamos Flamengo! gritan, venga de regreso. Bueno, emocionante, emocionante desde la salida del equipo siendo apoyado de la mejor manera. ¿Qué es eso? Venga de regreso, ¿qué fue eso? Te estoy escuchando, te estoy escuchando. La Luisa, oye, Luisa Miguela, por favor, ponte la camiseta de Flamengo, consígasela. Ya está, ¿te digo algo? ¿Cómo? ¡Vas a entregar las tapas! Vas a entregar las tapas tú, dale. Ya le dijimos que tenemos la camiseta de Flamengo. ¿Y qué dice? Y dice, no lo dice al aire, pero por interno me dice, no me la quiero poner, dice. Porque es al lado. Él sabe, él sabe, él sabe. No me la quiero poner, dice. Todo zorro es al lado. Entonces, y te digo algo, por ahí la escuché a la Luisa Miguela, y este señor en un programa de contragolpe dijo que le entregaba las tapas al diablo con tal de que Barcelona no llega a la final. O sea, es que zorro, eso no necesita hacerlo por ninguna promesa, eso lo hace con gusto. Las tapas para el diablo ofreció el alma de las tapas. Pobrecita, mi amiga Yoseni. Todo con tal de no ver a Barcelona en la final, imagínate. No sabe que esta es Luisa Miguela de verdad. Bueno, bueno, y recuerde compartir nuestro programa porque tenemos un premio espectacular y es que usted puede ir a ver el partido en vivo. Le tenemos una entrada que se puede llevar y tiene que compartir y suscribirse en nuestra cuenta de YouTube y darle click a la campana. Entre quienes compartan el programa de Facebook y de YouTube, tienes que copiar el link del programa de YouTube en Twitter, Facebook y WhatsApp, en todos tus estados, en todos tus estados. En cualquier plataforma, WhatsApp, Twitter o Facebook, a nosotros nos llega el usuario cuántas veces pegó el link. Cada vez que lo pegas tienes un número para participar por una entrada al partido Barcelona-Flamengo la próxima semana. Y en Facebook, obviamente, el que comparte, el que más veces comparte, tiene más posibilidad de ganar. También participa. Así es, y ahora... Saludos para Bayron Ávila, dele. Vamos a ver la lista de convocados de Barcelona. A ver si producción me ayuda y están los convocados. ¿Quiénes viajaron? Los volantes, los delanteros, Carlos Garcés y Gonzalo Mastriani. Y esos son los jugadores de Barcelona que viajaron para la semifinal de ida de Flamengo contra Barcelona. Siga, siga evacuando, que hay bastante. Bueno, ahí está la nómina de convocados, señores, los que viajaron a Brasil esta mañana y que en pocos minutos están arribando a Brasil. Ocho de la noche, arriba a Brasil, a Río de Janeiro, ¿ah? Ahí va a estar el pastor alemán esperando. A las ocho llegan. Ocho de la noche. Sí, ocho de la noche. Y también tenemos el reporte médico de Barcelona. Vamos a chequear la nota. Ahí está el informe médico. Ahí está el reporte médico. Pedro Pablo Velasco tendrá sesiones de terapia y diferenciados. Maiko Loyo se encuentra en posoperatorio por su hombro en condiciones estables. Ese es el reporte al día del equipo. Dele, dele, siga que hay bastante, dele. Ahí está, entonces Raiko Loyo es la única baja. Comparte el programa.